Donde esta mi cariñito Mañana que me lo encuentre, te voy a pegar un regaño Cariñito no sea tan malo, porque me hace sufrir guayabo Cariñito no sea tan malo, porque me hace sufrir guayabo Bueno, bueno, en este número saludamos al rey de las tortas Nada menos que el venadito allá en Palosolo Que ese cariño me olvida, puede matarme el guayabo Que ese cariño me olvida, puede matarme el guayabo Yo voy a salir a buscarlo, para curarme esta herida Yo voy a salir a buscarlo, para curarme esta herida Cariñito no sea tan malo, porque me hace sufrir guayabo Cariñito no sea tan malo, porque me hace sufrir guayabo Decídete, vida mía Música 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 Cariñito de mi vida No me olvides te lo ruego Cariñito de mi vida No me olvides te lo ruego Mi alma queda entristecida Si tu no le das consuelo Mi alma queda entristecida Si tu no le das consuelo Cariñito no sea tan malo Porque me haces su brin guayabo Cariñito no sea tan malo Porque me haces su brin guayabo Música 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 Música